Queremos agradecer a toda, toda, toda la gente Por el amor inmenso, por el cariño, por el respeto de siempre ¡Ey! Como siempre ¡Al cien! ¡Qué personajes! ¡No va para el cuaderno! ¡Esto hizo algo así! ¡Ahí va! Y en un sueño es cada momento Que me visites y te me haces un altar Quiero decirme más adentro Toma mi mano, no veas fuertes nunca más Que me sois cada momento Que me visites y te me haces un altar Quiero decirme más adentro Toma mi mano, no veas fuertes nunca más Que me abrió un altar Donde solo tú y yo Disfrutemos ese momento Te amo mi papá Yo despedido de tu amor Fíjense Yo despedido de tu amor ¡Ey! Como siempre ¡Al cien! ¡Qué personajes! ¡No va para el cuaderno! ¡No va el de cocos! ¡Ya! ¡Qué hermoso es cada momento! Que me visitas y te le haces un altar Que no me sirve más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Que hermosa es cada momento Que me visitas y te le haces un altar Que no me sirve más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Tú me viste de corbeta, me eliminaste de la prueba Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropa nueva, justo hace que mi cabeza Me hizo lugar en su mesa, como padre te desea Tú me viste de corbeta, me eliminaste de la prueba Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera Me limpio con ropa nueva, justo hace que mi cabeza Me hizo lugar en su mesa, como padre te desea Me hicieron lugar en su mesa, donde solo tuyo Disfruté en un segundo momento ¡Ey! ¿Qué personajes? No va para el cuaderno No va a ser cojo